Bueno, hemos hablado que si la escalada de precios de los insumos, como son fertilizantes, como son el amoníaco, la energía eléctrica, el diésel, todo eso, necesitamos mantenerlo en unos precios para que sea rentable. Si seguimos con una escalada de precios, esa cantidad no va a ser suficiente. Gracias por ver el video.